En este video haremos un dibujo de Len Mojin, espero que les guste. El Facebook lo acabo de lanzar es... me importa. Bueno, empecemos, yo tengo la carita abrazando un corazón, espero que les guste. Lo primero que vamos a hacer es trazar la figura, el contorno, vamos haciendo el contorno, las manos, los ojos, las pestañas, poniendo sus brazos, ya teniéndolo trazado, le ponemos el corazón, un corazón, póngalo en su estilo, no se pestañas, las cejas, los párparos. Si se ve bien, lo vamos pintando. Acá vamos probando los diferentes colores, que les guste mejor. Prueban el color que les guste más, o no, 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 mejor lo vamos a dejar así, sólidos. Vamos poniéndolos así, ahí vamos poniendo los colores, después le vamos poniendo las sombras. Poniéndole las sombras les vamos en los ojos, en el cuerpo. Nos acercamos y nos miramos, le ponemos los detalles más de cerca. Muy diferente está, espero que les esté gustando. Sí, se ve mejor. Este emoji sale por la nueva enfermedad del coronavirus. Espero que se cuiden todos y sigan estos videos. Sigamos poniendo las sombras. Sí, se ve diferente. Le vamos a poner los brillos, los brillos hacen que el personaje agarre más vida. Poniendo los brillos en los ojos, el corazón, en los brazos. Vamos poniendo el cuerpo. Sí, ahí estamos. Es como va cambiando. Le ponemos brillos en las cejas. Vamos a poner puntitos de brillo para que se mire más, más gracioso y más que resalten. Y en los ojos. Los ojos le ponemos más brillos. Sí, ahí estamos. Le ponemos brillo en los ojos también para que resalten. Se ve genial. Sí. Tomen su tiempo porque es a su estilo. No estamos. El emoji de me importa es solo una referencia. Estamos haciéndolo a nuestro estilo. Sí, se ve mejor. Vamos a poner los brillos del corazón. Ahí estamos. Se ve bien gracioso. Se ve bien tierno. Sí. Se ve genial con los ojos. Vamos a poner brillos. Ahí está. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Este es el final del trabajo. Espero que les haya gustado este emoji. Y nos vemos hasta el próximo video. Chao. Adiós. Hola amigos, espero que les haya gustado el video. Bueno, sin decir otra cosa más. Gracias y suscríbanse.